realmente no estaba decidido de realizar una review para este producto debido a que está en inglés así que eso aviso está en inglés por si te interesa verlo en español latino este no es el vídeo está en inglés pero este producto lo he vendido así que voy a realizar una review ya que está en mis manos para recordarlo siempre en el canal y así si a ustedes les interesa este tipo de productos lo puedan ver antes de comprarlo evidentemente esta es la finalidad de las reviews aparte de mostrarles cómo es mi emoción al ver un producto este reloj lo encontré en ebay ya que a chile no llegó lastimosamente y si hubiese llegado hubiese sido un español latino llegó a perú o méxico y a otros países pero chile no llegó y no sé por qué no llegó a chile pero bueno este es el hombre desde la tercera temporada donde se suplanta a materia gris overflow y wild vine por los alienígenas de slackback rat y un mugosaurio y también se agrega shock reemplazando a ultra t vale evidentemente es el hombre básico así que cumple la función de encender prender luz seleccionar a alguien y decir frases que como dije están en inglés en cuanto al diseño de este un tricks es muy bonito yo lo encuentro muy lindo ese blanco es magnífico es muy bonito de este blanco de verdad y que el dial sea distinto también es muy lindo podemos ver aquí a enorromesaurio diamante slackback cannon bolt cuatro brazos fuego insectoide rat shock xlr8 y terminal círculo vamos a encenderlo ahí se prende la luz y si se dan cuenta al seleccionarlo tiene cuatro frases cada indígena y No hay tiempo para dividir. ¡Caumbre! ¡Socando! ¿Quién es el alien? ¡Soy el alien! ¡Soy te voy a aclarar de cualquier planeta que te vayas! ¡Cannonbolt! ¡Socando! ¡Cantando! ¡Roc y roll! Cuatro brazos Va a venir a decir fuego Mi sexto video Y shock Hay que hacer el R8 Y eso sería todo el círculo Esas son todas las funcionalidades que tiene este Omnitrix Cuatro frases por cada alienígena Y evidentemente los 10 alienígenas de la temporada 3 Un diseño bastante práctico, bonito y muy lindo ¿Qué opinan? ¿Les gusta? ¿Ustedes lo tienen? ¿Si lo tienen? ¿Cuál es su frase favorita? ¿Y de esta temporada cuál es su alien favorito? Antes de terminar el video Les quiero enseñar este Omnitrix también El de la temporada 2 Este es el único Omnitrix proyector del reboot Que bueno, el Omnitrix proyector en Bandai se hizo bastante conocido Y aquí quisieron replicarlo similarmente Este producto creo que no se trajo a Latinoamérica No salió de Estados Unidos ni de Europa Así que aquí lo traigo Lastimosamente, lo siento No lo tengo con batería Así que no puedo ¡Ay no! Si lo tengo con batería Bueno, la cosa es que este funciona así Tú puedes girar aquí Y al girar esto giras el disco que tiene dentro Este tiene un disco que aquí Si se dan cuenta aquí tiene como una cosa Tú lo presionas y por acá El disco es empujado Y tú después lo puedes sacar ¿Ven? Así Este solamente vino con un disco Tiene tres Así que seguramente en pantalla Les voy a mostrar los otros tres Y enseguida les muestro todos estos Y se inserta aquí Es un diseño muy lindo A mí me gusta mucho este Omnitrix Sobre todo porque es distinto al original Uno lo enciende Y con este botón puede proyectar luz En este caso, por ejemplo así Vamos a proyectar ahí Los distintos alienígenas Fuego Ese es blanco Hay unos que son blancos O sea que hay uno blanco Que es el centro del Del disco Pero bueno Seguramente en pantalla Les voy a mostrar uno mejor Porque la luz está fallando O sea Por la pila Así que eso Eso sería todo a la review Seguramente quienes en este momento Están viendo acá Los ejemplos Y los créditos de los Review completos de este Omnitrix Están en la instrucción Así que nada Nos vemos en un próximo video Adiós ¡Chamoy!